Buenas tardes. Bueno, gracias por la asistencia. Principalmente venía hablando recién con el señor Ministro lo importante que es esto para seguir trabajando por el bienestar del ciudadano. Y no es ni más ni menos que lo que se venía hablando con muchos de ustedes con la ampliación de algo que ya se venía realizando que es la prevención. Y sin duda poner mayor énfasis en la parte de tecnología, en la parte de logística era una situación que dispuso el Intendente y hoy se le ha plasmado en esta nueva sala de monitoreo. Sala de monitoreo donde nuclea todas las fuerzas vivas en relación a las situaciones de emergencia. Principalmente, lógicamente, con nuestra Policía Comunal nuestros operadores basándose principalmente en la emergencia desarrollando el 0800, una herramienta que si bien estaba ahora con una línea rotativa se pone de manifiesto la comunicación más activa con la ciudadanía. A través de este centro operativo intentamos que cada móvil cada patrullero que tenemos en la vía pública tenga un apoyo táctico a través de nuestros operadores y que la emergencia sea rápidamente evacuada cuando el vecino así lo solicita. Y la realidad es que estos días con el andar de la instalación la instalación del centro operativo se vio reflejada una mayor presencia en la vía pública de nuestros patrulleros, una mayor acción de nuestro personal en las distintas áreas, pero la realidad es que se vio reflejada también la comunicación con el vecino. El vecino empieza a reflejar su confianza llamando, denunciando, participando que es lo que nosotros queremos en este momento. Bajarla, no es casual que hay una entrada buildeada de acceso público con gran transparencia, así lo dispuso la señora Intendente, que se vea, que sea para el pueblo. Fíjense, ustedes pasan por la vereda y van a ver a nuestros operadores trabajando las 24 horas, por lo cual el trabajo va a ser en conjunto, mayor a nuestra parte, como por el Ejecutivo, pero también del vecino que exige esa situación y que debe ser así. Gracias.